Bienvenidos amigos míos a Pesca y Casa Hoy estamos curricaneando en agua dulce básicamente Solamente trajimos artificiales pero en vez de irlo recogiendo Lo estamos dejando atrás a ver que resultado nos da Tenemos una rapala, X-Rap y la otra no recuerdo el nombre Después se la voy a enseñar Estamos por toda la orilla pescando Ya hemos tenido unas buenas capturas, dos o tres Vamos a ver que tal nos va Dale Titi, dale Dale, trae eso para acá Yo estoy Dale, que tal te ayuda Que si no se te enreden el motor ¿Qué es Dari? Mira a ver a la puta Para, ahí Mira que clase animal cogió este salvaje El que coge el bus tiene que aguantarlo Yo lo cogí ¿Pero puede pinchar? No, este no pincha nada Tiene los pinchos Este aquí, pero no es así, así es como se aguanta ¿Pero tiene dientes? No tiene dientes Aguántalo así para que tú veas La verdad Así Así Mira el dedo así Así Ahora duro No hace nada, mijo No te puede oler Nada porque te aguanté el dedo Disculpa, dale Aguántalo duro, duro Tiene que ser duro No, no, así lo duro Duro porque él se mueve Duro Aguántalo duro Caballo Lo suelta Dale, suéltalo Lo suelterá Está hecho un bicho Dale, dale, ahora sí Ahora sí Afloja un poquito, Ariel ¿Para qué pueda traerlo? Afloja ¿Cómo se hace eso? ¿Para qué tú traes ahí? No, no sé Oh, está bueno ¿Lo ves? Dale, sí, sí, dale Súbelo Oh, creo que es un pico Ah, no, no, no Súbelo, súbelo Oh, pero sí Este está más grande Yo creo Trae esto para acá Este está más grande ¿Eh? ¿Está bueno ese? Sí Para comer yo creo Vale, déjalo Vamos a soltarlo hoy, dale Vamos a soltarlos todos hoy Dale Entonces para comer ¿Qué vamos a hacer? No sé Compramos algo después, dale No Vamos a hacer un día hoy De soltarlos todos, dale No No Pegao, ¿no? Pegao Sí Dale 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 Sí Oh, esto me da mucho Mira ¿Qué cogiste ahí? ¿Otro más en el ciclo? Sí Yo estoy cogiendo mucho, ¿verdad? Ajá Mucho pescado En mi vida, ¿verdad? En tu vida, sí Mucho pescado en mi vida Qué pegado Dale suave, Darío Dale suave para que lo puedas sacar ¿Qué clase animada la cogiste chiquito? ¿Qué es verdad? Tremendo pescado Dale suave Dale suave Dale suave Anda caballo Eres un monstruo Eres un monstruo Oye, ¿pero qué es eso? Yo no sé Tú bien Un tiranosaurio ¿Qué te traen de ahí? No Baby es un dinosaurio Mira, otro Mayan cycle Bueno No, pero está blue Blue Vamos a irnos a irnos a uno de estos Para la reserva a la casa Entonces, ¿cuántos van ya? Muchos ¿Lo podemos comer? No ¿Por qué? Vamos a soltarlo, viejo Hoy no traje nada para comer para la casa ¿Qué? Que hoy no traje nada para comer para la casa No, se lo trago completo ¿No quieres? No papi, no estoy para cocinar hoy nada No Buen tirón me lo dieron ahora ahí Dale más suave, Ariel Dale en el 2 ahí, el 1 cuando más 1 o 2, no el 3 Mira, mira Mira si pesca, ¿no? ¿Eh? Qué chiquitico, ¿eh? Eh, bueno, no te imaginas Tú ahora eres súper pescador, ¿tú? ¿Qué te pasa a ti? Ya estás súper chiquitito Ah, te me vas a hacer el cabrón No, esa es verdad, está muy chiquitito Deja que yo saque el grande para que tú veas Yo te quiero muchísimo, papi Yo también, papi Dios, mira esto, compadre Mira, Ariel Mira esto, Ariel Y nadando mal Es un par Acabé Ah, ¿quién cogió el más grande? Yo cogí un par Sí, pero este es más grande que el tuyo No creo Ah, no Ah, no Yo creo que es el son de tie No, ningún tie, nada Sí, te he pegado también Dios, se te fue Bueno este Dios, este hubiera sido perfecto Mira eso Mira eso Mira, enganchaste en el mío Dime, Titi, ¿qué? Tranca un poquito el freno, papá Tranca el freno No, la piedra ya no estuviera Ya lo estuviera aquí Dale Tranca el freno Tranca el freno, Titi Ahí, dale Dale Ahí, pero suave, que se lo saca Ahí Dale Oye, es un asesino de Mayan Cicler esto, brother A mojarrita, como lo dicen mi gente de México Mira Esta rapalita es una asesina, brother Oye, ¿cuánto hemos cogido? 6, 7, 8 Yo no sé Tíralo más lejos, Darío Ahí viene, ahí viene uno atrás que pela Ahí está, ahí está, ahí está ¿Viste? ¿Qué ha hecho? Está brindísimo ¿Viste eso? ¿De aquella? Están uno atrás del otro ahí Nada, mi gente, eso fue todo Estamos corriendo contra la tormenta Miren eso, a ver si logramos llegar a casa Antes que nos coge el agua Allá está el Dari, miren eso Tratando de meter el bote en el trailer Dale, dale, aceléralo Aceléralo, si no se va para atrás Endereza, ahí, ahí Ahí, suave, suave Engancha la marcha atrás ahora Ahí, perfecto Bueno, mi gente, ya tengo el bote enganchado Y solo me queda despedirme de ustedes Esperemos que vengan días mejores Para poder salir a pescar Miren la tormenta casi está arriba de nosotros Pero al menos ya estamos por lo menos en el carro Así que nada, los quiero mucho Y los veo en otro video ¡Veos! 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 Gracias por ver el video.